El pobre es como un proscrito en la mesa del festín, una pilcha sucia y ruina por la miseria surcida, cual si llevara en su vida la maldición de Caín. Le agradezco, presidente, a quien los pagos demolle, que toda gente lo oye a su espíritu sonriente. Se jugó por nuestra gente, por ella levanto un grito y con placer infinito, le canto a la patria vieja por el barrio de La Teja y su querido arbolito.